Hola Farmatelarañudos, al pensar en medicamentos se nos viene a la mente la química, la biología, anatomía y sus afines, pero ¿las matemáticas? Pues sí, y como en muchos campos van de la mano. Para hablar sobre este tema, hemos creado una serie de videos para sumergirnos en el fascinante mundo de los cálculos de dosis de medicamentos. Comenzaremos desde los problemas más simples hasta abordar los desafíos más complejos que podemos encontrar en nuestra labor como profesionales de la salud. Para que todo sea más accesible, utilizaremos ejemplos prácticos que harán que estos conceptos sean amigables y fáciles de entender. Así que acompáñame en este viaje educativo. Somos telaraña farmacéutica, químicos farmacéuticos al alcance de la comunidad. Imaginemos a una paciente femenina de 45 años con una cefalea aguda, por lo que comúnmente conocemos como dolor de cabeza. El médico le prescribe 1.500 miligramos de acetaminofén en una dosis única y cada tableta contiene 500 miligramos del principio activo. La pregunta es, ¿cuántas tabletas de acetaminofén debería tomar la paciente? Comencemos visualizando la información. 1.500 miligramos de acetaminofén recetados una única vez y cada tableta contiene 500 miligramos de acetaminofén. Gráficamente podemos entender que 2 tabletas aportan 1.000 miligramos, 4 tabletas suman 2.000 miligramos y así sucesivamente. Al buscar la combinación que alcance los 1.500 miligramos, identificamos que 3 tabletas son necesarias. Así obtenemos nuestra respuesta inicial de manera clara y sencilla. Pero ahora, ¿cómo traducimos esto que hicimos al lenguaje matemático? Existen diferentes metodologías para resolver este tipo de situaciones y exploraremos algunas de ellas. Comencemos con una de las más conocidas, la regla de 3, una herramienta valiosa en este camino de cálculos farmacéuticos. La regla de 3 es una herramienta matemática que se emplea para resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y uno desconocido. Y para ser más específicos, utilizaremos la regla de 3 simple directa. Veamos entonces el paso a paso de cómo plantear la regla de 3 en este ejercicio. El primer paso es la organización de variables, donde enumeramos las variables iguales una debajo de la otra, destacando la proporcionalidad conocida en frente de cada término. En nuestro ejercicio identificamos dos variables cruciales, miligramos de acetaminofén y número de tabletas. Contamos con tres términos conocidos, 500 miligramos que lo llamaremos término A, 1500 miligramos, término B y tableta, término C. Los términos A y B se asignarán a la variable miligramos de acetaminofén, mientras que el término C se relacionará con la variable número de tabletas. Pero, ¿dónde se ubicará? ¿Enfrente del término A o enfrente del término B? La respuesta correcta es enfrente del término A, ya que allí reside la proporción conocida. Por otro lado, el término D será el desconocido, situado enfrente del término B, donde buscamos la relación para obtener la respuesta deseada. Esta disposición nos permite interpretar la pregunta esencial. Si 500 miligramos de acetaminofén están en una tableta, ¿en cuántas tabletas estarán? El segundo paso es el trazado de dos diagonales que conecten los términos del planteamiento inicial. Siguiendo esta lógica, el término A se conectará con el término D y el término B se conectará con el término C. El tercer paso es dibujar la expresión matemática fundamental. Consiste en representar esto mediante la escritura de una X seguida de un signo igual y finalmente una línea horizontal que simbolizará un fraccionario. En la parte de arriba de la línea horizontal o lo que conocemos como numerador, multiplicamos los términos unidos por la diagonal donde no está la X, lo que correspondería al término B y el término C. Y en la parte de abajo de la línea horizontal o llamado denominador, el término que comparte la diagonal con la X estará dividiendo. Para nuestro caso será el término A. El cuarto paso es la cancelación de unidades iguales del numerador y denominador, quedando la unidad necesaria en nuestra solución. En este contexto, si arriba está la unidad miligramos y abajo también está la unidad miligramos, entonces se cancela este par de unidades y desaparecen de la expresión matemática. Sin embargo, si la unidad solo está presente arriba o solo abajo, entonces estas unidades se mantendrán en la expresión matemática como sucede aquí con tableta, que permanecerá hasta la respuesta final. El quinto y último paso es realizar las operaciones matemáticas del ejercicio, aplicando la multiplicación y la división. Iniciamos la primera operación en el numerador, multiplicando 1.500 por 1, lo que nos dará 1.500 acompañado de la unidad tableta. Y en el denominador seguiremos con el número 500. La segunda operación consiste en dividir 1.500 entre 500, resultados, resultando en el número 3 junto con la unidad tabletas. Así concluimos que la paciente debe tomar 3 tabletas de acetaminofén para mejorar su estado de salud. Y esta precisión es no importante, ya que un cálculo incorrecto podría conducir a que la paciente consuma una dosis insuficiente para su enfermedad. O por otro lado, ingerir una dosis excesiva, aumentando el riesgo de experimentar efectos adversos e incluso llevar a niveles tóxicos que ponen en peligro su vida. En resumen, la regla de 3 surge como una herramienta inicialmente sencilla y familiar para cálculos farmacéuticos. Sin embargo, su eficacia se ve limitada en cálculos más extensos y complejos, volviéndose tediosa y propensa a confusiones. Anticipándonos a futuros desafíos, explicaremos en nuestro próximo video un método más avanzado, el factor de conversión. No olvides que la práctica es clave, por lo que a continuación dejaremos 3 ejercicios ficticios para que nos dejes tus respuestas en los comentarios y así afianzar estos conceptos. Anímate y prepárate para avanzar y dominar los cálculos farmacéuticos. Después de sufrir un accidente en su bicicleta contra un bus en Colombia, el médico de Juan Pablo le ha recetado 800 miligramos de ibuprofeno en una única toma para aliviar el dolor muscular. Con cada tableta conteniendo 400 miligramos de ibuprofeno, ¿cuántas tabletas debería tomar Juan Pablo para cumplir con las indicaciones de su médico y aliviar eficazmente su malestar? Violeta se encuentra lidiando con una infección en su garganta, motivo por el que su médico le ha prescrito una dosis única de 2 gramos de amoxicilina. Con cada cápsula de amoxicilina conteniendo 500 miligramos, ¿cuántas cápsulas debería tomar Violeta para seguir la dosis indicada por su médico y estar lista para dilitar al público con su voz en el Super Bowl? Andrés llegó al departamento de urgencias en un hospital de Miami porque tenía su azúcar en sangre muy elevado. Luego de atender su llamado a emergencia, se le recetó tomar diariamente en casa 1,000 miligramos de metformina y 10 miligramos por día de dapaglifrosina. Considerando que cada tableta de metformina contiene 0.5 gramos, ¿cuántas tabletas debería ingerir Andrés mañana? Además, si cada tableta de dapaglifrosina tiene 5 miligramos, ¿cuántas tabletas necesitaría Andrés para seguir las indicaciones médicas y mantener controlados sus niveles de azúcar en sangre? 0.5 gramos.